GGG, 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 GGG Y tú no eres una más Tú tienes la mitad de este cora Que ya, ya no quieres luchar Fuiste tú mi calma No me queda nada más Veo a otras pero no, se ven bien Sin embargo me echo pa' atrás No son tuyos, eso se siente mal Y es que a ti no te puedo olvidar Sin embargo me echo pa' atrás No son tuyos, eso se siente mal Y es que a ti no te puedo olvidar Elegí estar solo Hasta que pueda ser tu pololo Ya no ves, ponés tampoco en rolo Dime tú que tampoco sé como Tratando de ser honesto con mujeres Por supuesto que no estoy puesto pa' nadie Que no sean tú tus gestos Pa' no sentirme culpable Ni menos fingir afecto Aunque me sienta muy solo Tengo que hacer lo correcto Tú no eres una más Tú tienes la mitad de este cora Que ya, ya no quieres luchar Fuiste tú mi calma Baby me enseñaste a amar Y aunque lo vuelto a intentar Sale mal Porque siempre me echo pa' atrás No eres tú y eso se siente mal Y es que a ti no puedo olvidarte Tu recuerdo está en todas partes Y siempre me echo pa' atrás Me da miedo volver a confiar Y es que a ti no puedo olvidarte Tu recuerdo está en todas partes Ah, 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 ah Te busco y no te encuentro Y no te puedo olvidar Se me encuentro como tú ninguna Tu nombre en mi cabeza Lo primero al despertar Por la noche le hablo de ti a la luna Baby es que no sale en mi mente esa carita Y no te olvides en el que la llama Este par de gatita No sé de ti hace tiempo No sé si estará solita Buscarte en los subs, señaló Intenta y siempre me evita Desconocido par de gata Pero no es lo mismo No conseguí conexión ni profundidad En mi corazón todavía se genera un sismo Sé que alguna foto mía tú le dejas un like Cierra mi corazón por fuera No quiero relación si no la siento ya de veras Baby Y tú no quieres volver Sin embargo me echo pa' atrás No son tuyos y eso se siente mal Y es que a ti no te puedo olvidar Ah, 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 ah Porque siempre me echo pa' atrás No eres tú y eso se siente mal Y es que a ti no puedo olvidarte Tu recuerdo está en todas partes Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh De la luna yo volví Que me lo vean Ah, 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 ah Gracias por ver el video.